Hola, hoy os voy a enseñar a hacer unos callos veganos, estos son los ingredientes que necesitamos. Tenemos unas setas, de estas que vienen cortadas, o puedes ponerlas sin cortar, las cortas tú, tomate, una cebolla, esto es lo más importante, son unas sobres de especias para gazpacho, vienen cinco pero solo usaremos uno, pimentón dulce y unos garbanzos que los tengo remojos de la noche anterior, pero puedes usar de estos de bote. Los cebolla, cortamos el ajo. Así es! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora lo tenemos todo cortadito Ahora vamos a poner un hoyo con aceite para freírlo todo Gracias por ver el video 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 Vale, ya tenemos listo todo Bajamos el video Y ya tenemos listo Y ya tenemos listo